No ha esperado al invierno. Una nueva oleada de coronavirus inunda los hospitales en Reino Unido. El colapso ya está aquí, dicen los médicos de emergencias. Hay largas colas de ambulancias con pacientes vulnerables dentro, esperando el ingreso. Y gente en casa enferma porque no llega a la ambulancia. En cifras, el repunte de contagios es del 15% en la última semana, más de 330.000 casos en siete días. El récord diario lo encontramos el pasado jueves con 52.000 infecciones. Detrás de esta nueva explosión, la variante Delta Plus, una versión mejorada de la cepa india y hasta un 10% más transmisible. Pese a todo, el gobierno mantiene su plan, el de la vacuna de refuerzo y de soya a los científicos que aconsejan nuevas restricciones. Se descarta por ahora, lo dice el ministro de Economía, un nuevo confinamiento. Mientras, la vacunación y la mejora de los tratamientos han frenado las muertes con respecto a otras olas. Con todo, la tasa de mortalidad en Reino Unido es de las más altas de Europa. Le superan los países del este con una menor implementación de las vacunas.